La calle sol está... Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. Viernes, los invitados, los guaracheros de Oriente. Su creador, Ñico Saquito, su nombre verdadero, Benito, Antonio Fernández, le pusieron Ñico Saquito porque jugaba béisbol. Y entonces le decían desde las graderías, no se le va una pelota, parece que tuviera un saquito en la mano. Entonces se quedó Ñico Saquito, los guaracheros de Oriente, en un clásico, El Manicero. Para nosotros termina la semana con personajes de siempre, los contratistas. Saludemos al doctor José Obdulio Solarte Nule, contratista. ¿Cómo está contratista? Pote, que no nos vayan a hacer lo que le hicieron a Mubarak. ¿Cuándo trae el pote por aquí? En este pico te lo voy a presentar cuando tú traigas a la mami de Pereira. Viene una millonaria licitación de aseo en Bogotá, doctor Solarte Nule. Pues Indiaso y Doc, mi querido Doc, y oyentes y reinita. A pesar de tantos golpes que nos han dado a los contratistas, empezando por los angelitos de los Nule. Los contratistas seguimos trabajando desinteresadamente por el desarrollo de la patria. Me estoy riendo como a Arismen. Estamos de plasemes, mi Doc, porque la Comisión de Regulación de Agua Potable autorizó en Bogotá a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAS, nombre si tiene esa joda, para abrir la licitación internacional para los servicios de aseo durante 11 años. Ah, bueno, pero es licitación. Sí, mi Doc, pero el valor no es mucho, es tan solo 2.3 billones de pesos. Eso no es mayor cosa. O sea que mientras siguen las investigaciones a los Solano, a los Morales Rusi, los contratistas seguimos en lo nuestro. Ah, pero usted ha oído el cuento, ¿no?, de la pirámide. Sí, pero eso no es cierto, mi Doc. No está confirmado. García Zabal, cuéntele la pirámide de los Nule. Pues resulta que la Fiscalía se ha ido adentrando lentamente en el proceso de investigar qué era verdaderamente los Nule. Los Nule, sí. Y resulta que esos primos suyos lo que habían montado era una pirámide. No hacía viejo loco. ¿Cómo lo hacían? De una manera muy cerquita. No era un problema de mala administración, tampoco era un problema de exceso de gastos, no, simplemente... ¿Ellos recibían la plata y qué hacían? Ellos recibían los anticipos. No, eso no está... O sea, la obra, el proyecto, iban y lo titulaban, es decir, lo vendían en bolsa. Sí. Pero además prestaban plata en mesas de dinero sobre ese proyecto. O sea que pirámide va a ser. ¿Quién te dijo eso, García? ¿Pagaban cada una de esas cosas? Gardis, eso que estás diciendo, me lo podría sostener en la cara. ¿En la cara? ¿Por sí? Y me lo sostiene. Señor, prepárese que los Nule entonces terían pirámide. No, no, eso no está confirmado. Esa, mire, el levantarse una a las dos de la mañana a leer periódicos de Nairobi le afecta, le afecta la salud, que es lo que le está pasando al viejo loco. Bueno, pero regálenos más bien humor de contratistas, entonces, para este viernes. Por aquí está conmigo un gran amigo tuyo, doctor. Sí. Luis Fernando Suárez, técnico de fútbol. ¿Y qué destino tendrá Suárez? Imagínate, se va a disque para Honduras. ¡Ay, ya tuvimos lío con Nicaragua! Vamos a tener problemas con Honduras también. No, pero... No, no, imagínate que un señor estaba llamando al médico. Sí. Apúrate, doctor, apúrate, doctor, que mi señora va a dar a luz. Sí. Y el doctor indagó, dijo, ¿es su primer hijo? Dijo, no, soy su esposo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, qué horror! Miren, preven, porque está Murcia. Estábamos hablando de pirámides. Sí. Ahí está Murcia. Sí, ahí está, saludémoslo de una vez. Eso es con moneda. ¡Aló! Hola, mister. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Rápidamente, es que hoy se supo que los Nule tenían pirámides camufladas en Colombia. ¿Usted qué opina, David Murcia? Eh, la verdad, eso de las pirámides camufladas existe desde hace mucho tiempo. Sí. Las verdaderas pirámides son las de DMG. ¿Por qué? Por servicio, respaldo y calidad. No se vio en Egipto a un millón de personas protestando. Sí. No estaban protestando, estaban sacando su tarjeta DMG Momia. DMG Momia, para que se lo tengan en la cabeza, donde usted consina 5 mil euros y en un mes lo tenemos envuelto. ¿Ah, sí? Envuelto en líos judiciales, envuelto en los de activos, envuelto en procesos judiciales. Mejor dicho, invierta con nosotros y su vida se volverá un rollo. Sí, no, pero... La DMG Momia, además, tiene la oportunidad de que ustedes puedan envolverse como quiera y puede ser la casa blanca, café. Ah, ya. Desde las cárceles de los estadounidenses se corta. Sí, no, es que... Nos dan un tiempo apenas, unos segundos. Joven. A las 4.24 minutos. Hombre, hablemos con nuestro estudiante amigo, Sebas. Ah, por lo de la pensión. Sebas, sí. A ver, ¿qué opinan los jóvenes de hoy del debate sobre la edad para pensionarse? ¿Qué hubo, Sebas? Hola, güven. Chavido. ¿Cómo estás, güven? Bien, viernes. ¿Lo noto como aburrido para ser viernes? No, nada, güven. Acaba bien relajado. ¿Relajado? Sí, ahorita, y nada, pues... ¿Y vos qué opinas del debate sobre la edad para pensionarse, Sebas? Pues a mí lo de las pensiones no me preocupa, güven. ¿No? Porque como mis papás me pagaron la pensión de la universidad. No, la pensión, bueno. ¿Qué? ¿O es la pensión cuando se retire la vejez? Ah, es eso, cucho. Sí. Bueno, pues, tan raro, porque yo estuve viéndolo en TV todo el día y no dijeron nada de eso, güven. ¿En TV? ¿Cómo le parece? Te lo juro, no pasa nada, güven. ¿Usted quiere jubilarse? Pues, marica, ¿qué te digo? Yo, la verdad, pues, ya alcancé a cotizar un mes, güven, y me cansé de trabajar y me fui. Sí, güven, eso no es para mí. En cambio, mis papás, güven, llevan como 15 años trabajando y nada, que se jubilan, güven. No, güven. Ya hasta me van a pesar los pobres ancianos, güven. Y es que están recuidos, ancianos, ancianos, güven. Uf, están más con decirles que tienen la edad de Suárez, güven. Uf, re viejos. ¿El propio Suárez? Sí. No, pero no es joven. Todos decrépitos, güven. No, pero... Sí, sí, sí. Deben tener paz, sí, güven. Qué pesar, güven. Y para completar, pues, ¿qué te puedo decir, güven? No, nada, relajado, sin pensionarme, sin cotizar nada, que no abusen de mi confianza. A Gabriel y a Pascual sí les faltan como tres semanas para pensionarse ya, ¿no? Sí, yo... Usted es el que tiene que preocuparse porque... Y vea. Las consecuencias de eso son entre 30 años. Y García Sábal sí está... García Sábal está vivo todavía, güven. Pero debe estar en una sillita de ruedas, vio, está aquí con bala de oxigiene. Casi, casi, con unos achaques. Venga, y la niña, la niña del... Porque esa es la quinceañera. Ella va en carroza, ella va en carroza porque está de quince. La niña, la he visto en la universidad. Ya la vi, güven. Estuve la otra vez con unos amigos, güven. Y la vi ahí. Y le dicen profe. Profe no, decana, güven. De cana, de cana, diga. De cana. Gracias, Eva. Fundadora. No, no, Pascual. Sí, doctor Peláez. Hombre, hola. ¿Cuál fue el rollo en la cárcel de Bellavista, Pascual? Se armó un rollo en la cárcel de Bellavista que repite lo que ha pasado en los barrios de Medellín. Pelea entre los detenidos que están del lado de Sebastián y los detenidos que están del lado de Valenciano. Eso sucedió ayer en la cárcel de Bellavista en el patio segundo. La pelea dejó tres internos y dos guardias heridos. Y eso se ha vuelto pan de cada día. La última pelea fue en noviembre del año pasado, también con los mismos protagonistas, también en el mismo patio. Ese patio tiene 1.500 reclusos. Para que nos hagamos una idea del hacinamiento de la cárcel, Bellavista fue hecha para 1.800 reclusos y llegó a tener 6.000. En los últimos meses ha salido gente hacia la cárcel del Pedregal y la Dorada, pero sigue teniendo mucha, mucha gente en la cárcel de Bellavista. 4.000 presos hay en Bellavista y los enfrentamientos se dan en todas partes. Espéreme, porque está Angelino Garzón, el vicepresidente, y hay que preguntarle, García Sábal, si él le pregunta al presidente, le consulta, cuando dice las cosas que dice. Bueno, pero ha sido personaje de la semana, vicepresidente Garzón, ¿cómo le va? Sí, muy buenas tardes. Sí, señor. Un saludo para ustedes, un saludo para los oyentes y las oyentas en la parte urbana y en la parte rural. ¿Y sobre sus declaraciones usted consulta con el presidente lo que va a decir públicamente? ¿Qué tal? Mire, yo soy el vicepresidente de los colombianos y de las colombianas. Sí, 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 ya, ya. Yo no soy ministro del gobierno. Yo desde que me salí de la casa me mando solito. Sí. ¿Qué tal yo pedirle permiso a los funcionarios y a las funcionarias de la parte urbana y de la parte rural? Sí, sí. A imagen del gobierno, hay personas como el ministro de Hacienda que me quieren. Lo quieren, ¿no? Me quieren ver muy lejos. ¿Y usted se siente el hombre fuerte detrás del poder? Porque eso es lo que están diciendo. Sí, claro. Y ahorita estoy más fuerte después de la operación del corazón. Ah, está hecho. Ok, como Arnold Schwarzenegger. Sí, ya. Y un saludo para los hombres y para las mujeres y para Bailey. Ah, ya, perfecto. En la parte urbana y rural también hay Bailey. Sí, sí, sí. Hoy perdió una pelea Angelino Garzón. ¿Cuál? Hoy. El ministro Santos objetó la ley que decretaba una pensión de gracia para los maestros. Esa ley se había aprobado el año pasado, iniciativa del Polo Democrático. Valía un billetal. Estaba Santos en la disyuntiva de si firmarla o no firmarla. El ministro de Hacienda y el hombre de Planeación que no y Angelino Garzón que sí y Santos la objetó. Esa la perdió Santos. La primera que pierde en la semana. Vea, señor. Don Pedro, muy buenas tardes. Don Gravielito, un cordial saludo para su merced y todos los queridos eventos y eventos de la luciérgana. Don Graviel de las Casas. En el programa también un cordial saludo. Perdón. Que cofabrique el programa también un cordial saludo para Hernán Pereira. Y una comadre en Pereira también. Ah, bueno. La reinita Alessandra, el doctor Pelea, ese mejor director de la radio colombiana. Para Risa Loca, que no ha llegado. No ha llegado. Oh, no. Bueno, Rana Inmunda también un cordial saludo. Todo debe venir caminando por esas calles de Medellín. Igualmente para Don Lulú, Don Edgar. Está Pascual y está... Ah, sí, pues claro. Para el honor del Tuluá, que es Don Gardicito. El cachorro. El cachorro de Tuluá. El más grande de todos los años. Bueno, señor. De Tuluá. Y para el nuevo compañero en el programa también, Don Pascual. Compañero, compañero. Compañero, compañero en la hermosa ciudad de Medellín. Buenas tardes, Don Pascualito. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hoy le tocó consentirse solito ahí en la cabeza. Sí. Bueno, señor, a ver. Para el profesor Suárez, un cordial saludo del profesor Luis Fernando Suárez. Vino con la maleta lista y ya se va para Honduras. Y joven, ¿no? Sí, señor. Joven, sí, señor. Vino con el hijo y la nuera. ¿Está buena la familia? Bueno, señor. No, la familia, ¿verdad? Está bonita. Sí, señor. Es cara. Para Chaparra y para Vivianita. ¿Qué es Vivianita? Bueno, señor. ¿Quién es Viviana? ¿Quién es Viviana? Viviana es, digamos, que ella se hace pasar como la directora del programa. Sí. Entonces, profesor Suárez, ya un momentico, a ver si me autorizo. Ella dice, ¿quién es Peláez? Bueno, señor. Peláez tiene que pedirme permiso para pasar la música. Señor. Sí, y ella es Viviana. Imagínate que iba un técnico de fútbol de otro país. Ah, un técnico. Sí, señor. Otro Suárez. Otro Suárez, otro Luis Fernando Suárez de otro país. Fonde el médico. Sí. Y se encontró por ahí con Lara. ¿Con Lara? Sí, señor. Entonces le dijo, Lara, ¿cómo te fondo el médico? Digo, mal, 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 parce, mal. Digo, ¿pero qué pasó? Dijo, no. Me quitaron los huevos. Un tumor. Dijo, no, colesterol. Ay, Dios mío. Excelente, excelente. ¿Quién es más? Sí, claro, doctor. Pero es aquí otra señora que llegó con el esposo a donde el médico, ¿no? Sí. Con el esposo. Ay, doctor, mire, es que mi esposo viene supremamente grave. Y el esposo. ¡Eh! Mira, es así. ¡Eh! ¡Eh! El doctor llegó y le midió la temperatura y le dijo, uy, mi señor, hay que actuar rápido, hay que evitar que él llegue a los 40. Dijo, mire, a ver qué hace porque los cumple mañana. Viene millonaria licitación para el aseo en Bogotá. Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncon. ¿Con qué, Héctor? ¿Cómo vamos? Hombre, muy buenas tardes. Sí. Vengo con indicadores de pitos. ¿De pitos? Sí, sí, pitos. ¿Pituales? Pitos, pitos, Gabriel. ¿Pituales? No, es que, de árbitros. Ajá. Es que, ¿cómo le parece que un futbolista italiano fue sancionado 20 meses por intentar hacer tragar al árbitro que lo expulsó su silbato? Sí. El futbolista era medio campista del equipo, Alpereta, 72 de Florencia. ¿Alvareta qué? No, no, Alpereta. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero seguramente también. Sí. Como quien dice Gabriel Hernán, a ese señor esa sanción le debe importar un pitos. Ah. ¿Esto Roncon es caracol? Papitos. Tengo en la línea la controladora de Sandra Morelli. ¿En qué va el embargo a los bienes de los nules en el exterior? Contralora Sandra Morelli, buenas tardes. Muy buenas tardes, periodistas de la luciérnica. Hay un rifirrafe con la cancillería, ¿no? Me gusta este término, rifirrafe. Mira, termina la semana, no hemos podido embargar los bienes de los nules en el exterior. Sí. Y la verdad, sobre eso, le mandé un vainazo a la cancillería para que me ayudaran. Van Garda y sabe todo. Bueno. Hoy María Ángela Holguín, la canciller, me mandó a decir que no es cierto que la cancillería se oponga al proceso. O sea, ¿quién tiene la razón o quién tuvo la culpa o qué pasó con el favor que les pedí de la chatarrería? Bueno, parece que tiene razón la cancillería porque la contraloría no tiene competencia para llegar a esos embargos ni a esos pedidos. Pero la cancillería le dio cartilla para que procedan. O sea, carta blanca, ¿me estás diciendo? No, no, carta blanca no. La cartilla es que me está... A sus asesores jurídicos, pero no sabemos qué pasó con sus asesores. Es que yo estoy en un limbo. ¿A quién le... ¿Cómo hago? ¿Por dónde corro? Gardis. No, no, mire, mire. Me hiciste lo de la chatarrería. Eso a las tres de la mañana se consiguen varias. Ah, la camioneta de Turbay. ¿Qué hago? Estoy más encartada que como dice... Nadie la recibe, general. Nadie la recibe, general. ¿Qué hacemos, ah? Nadie la recibe, general. Una bicicleta en buen estado. No importa, la cambiamos por esta. ¿Qué hacemos, cara? No, tranquila, señora. Gracias, eh. Porque es que en la línea tenemos a Roy Barreras. Ah. ¿Hoy viene al... ¿Hora 20? No, no, hoy son internacionales. Ah, hoy es internacionales. Hoy es internacional, panel internacional, Egipto. Señor, la gobernación del Valle, ¿qué pasó? Néstor. Háblele pasito, que están en Guayabajo. Estoy en un guayabo. ¿Por qué? No, Néstor, anoche estuve leyendo. Quiero decir, allí en la galería Café Libra de la 93. No, pero ese es un bar. No, pero yo estaba leyendo. Lo que pasa es que no es que llore, sino que el humo del cigarrillo que me hace llorar. Ay, no. Salsa pura, ya. Salsa con estilo. Imagínate, Néstor, que me leí en la noche, por eso que estoy como en Guayabajo, me leí toda la literatura, toda la biografía de Mahatma Gandhi. Imagínate, lo que pasa es que estaba en hindú. No le puedo decir que entendí el cienso porque no entendí nada. Estaba en hindú esa... La literatura... Bueno, mire, la gobernación del Valle, ¿qué? Néstor, quitaron los controles de seguridad en el edificio de Caracol. ¿Por qué? Veo que están entrando lagartos a ese edificio. ¿Sí? Por ahí vi un tal profesor Suárez. ¿Eso qué quiere decir eso que contiene, Néstor? No, no, hombre. Me están montando competencia, Néstor. No. Al menos que haga el curso aquí en la zapatería primero. No, pero hoy no tiene que venir a hora 20, ¿no? Hoy no, Néstor. No, porque hoy son los internacionales. Bueno, creo que el lunes, Néstor, ¿no? Cuando tú quieras, Néstor. Ah, no. Si te llegas a caer en Salud Morales o alguno de esos periodistas internacionales que no les entiendo, me invitas. Bueno. ¿Hoy tiene plan, Néstor? No, de frente de la gobernación del Valle, ¿no? Sí, pues ya le ha preguntado usted. Yo no sé este rollo y está loco. Bueno, en cuanto a la gobernación del Valle, yo te veo mal informado. Allí no hay ningún problema. ¿Ah, no? Todo está divinamente. Sencillamente, Angelino se quedó con la gobernación. Ah, Angelino. Angelino, bueno, divino. ¿Puedes creer que no han recibido hojas de vida, Néstor? Sí. Así como quieren que uno impulse la parte misional del departamento. Misional. La parte misional, así es. Ya. Gardis, ¿cómo se va a recuperar la memoria histórica del Valle? No. Yolanda, ¿me puedes conseguir una cita con Germán Chica para que me reciba unos aportes a la democracia? ¿Es decir hojas de vida? No, no, no. Unos aportes a la democracia, dije, Yolanda. Sí. Si no me dejan de hacer esos aportes... No, pero le tenemos un dato. Dime el dato. Gardia Zabal. Sí. ¿Usted vio la última encuesta de Chamizo? No. La de Pereira. Pereira. Que hable el viejo loco. La encuesta de Pereira dice que Juan Manuel Arango, quien fue ya alcalde de Pereira, triplica al diputado Vázquez, que es amigo del actual alcalde Israel el Negro Londoño. ¿Y quién diga ese dato? Chamizo Producciones. ¿Qué dato tan chimbo, Gardia Zabal? No, re chimbo. Eso no es de chimbo. Eso es re chimbo. ¿Cómo va a triplicar al otro? ¿Qué dice la ficha? La ficha técnica. No, déjelo así. Dejémosla así. Chamizo FAC. La ficha. ¿Qué otro dato tiene? No, no. ¿Usted mañana está en Bogotá? Sí, va a invitar acá. No, porque mañana Carlos Fuentes, el famoso escritor mexicano, estará firmando libros a la una de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica, que queda en la calle 11 con Quinta, ahí en la Candelaria. ¿Néstor va a estar allá? Néstor va a estar allá y usted tiene que ir porque eso no le vale nada. Sí, todo lo que sea gratis. ¿Qué escribió Carlos Fuentes? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Chimbo. Adiós, Roy, que le vaya bien. La muerte de Artemio Cruz. Rechimbo. Ya, señor. Espéreme, porque... Ah, está el Negro Martínez. Esta mañana habló en la W, en la FM, eso habló a todos lados. Por todos lados. Sí, señor. Fíjese, estando aquí no hablaba. Y se fue para Barranquilla y más comodidades. Sí, y no se supone que no pueden tener celulares ni sin carne. Bueno, ex senador ahí está. Ex senador Juan Carlos Martínez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ah, es que está en fiesta. Sí. ¿Qué dijo sobre las acusaciones en su contra? Qué pena molestarlo hasta ahora un viernes. Mire, mire, le quiero significar. Significarse. Le quiero significar. Escúcheme un momentico. Sí, sí, sí. Usted dice que yo estoy haciendo jacuzzi, jardín de todo y que una catedral. No, no, no. Y, Félix, es mejor que no se meta conmigo. No, no, mire. Julio, a usted sí le contesto con su máxima gallatría. Sí. Pero, mire, Félix, no sé por qué, no sé por qué sigues siendo tan injusto conmigo. Yo, yo solo hice comida y happy birthday. Ah, ¿verdad? Porque salió a la calle y yo le dije, Félix, no se meta conmigo. No, no, pero... No, se meta conmigo. Además, no han debido sacarme de la picota porque yo iba a remodelar la cárcel completa y hasta iba a pavimentar. Déjeme hablar, déjeme hablar. ¿Puedo seguir hablando? No, no. Escúcheme un momentico, escúcheme un momentico. Hasta pavimentar y los barrios vecinos, vecinos de la cárcel. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me voy a dejar hablar, Lolo. Y Félix, Félix, la única vez que me lo vi, la única vez que me lo vi en mi vida, lo he visto una vez y en las playas de Tacanga. Ya, ya, ya. Y muy feliz, Félix. Bueno. Muy feliz, Félix. Bueno. Aúllen, aúllen, pero no hice fiesta. Bueno, ya, sí. No sea irresponsable. No le parece ni una fiesta. Además de eso... Ay, bueno, Juan Carlos, no soy ningún sapo. ¿Y Oscar de Azabal? Nada. ¿Hizo fiesta el hombre? Reconoció que hizo una reunión, que fueron 25 personas. Ah, bueno. Que en esa reunión no hubo fiesta, que solamente hubo un algo de comida y un Happy Verde. Que cantó a capela... Lozano. Lozano. El de Guayacán. El de Guayacán. Que cantó tres canciones. Sí. Y pero que allá pasan cosas mucho peores, pero que él no va a contar porque él no es sapo. Muy bien. Está en la línea de Vargas Lleras. Hombre, ministro Vargas Lleras. Preguntémosle lo que acaba de decir Martínez. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué más, hombre? Bien, señor. ¿Cómo van? ¿Qué opina de las declaraciones del ex senador Juan Carlos Martínez? Yo no soy el malo del paseo. No, pero no, pero... Él es el que está diciendo, ¿no? Sí, sí. Mire, le voy a decir una cosa, Hernán, que le agradezca que lo mandamos para Barranquilla y no lo mandamos a la isla de Providencia. Y a Chuso, ¿por qué no lo mandaron? Lástima que la Gorgona no esté habilitada. Mira, además en Barranquilla tiene al Junior. Sí. Pues que se reforzó bien, que esté pendiente del campeonato de fútbol y verá que el tiempo se le pasa rápido. Sí. Si quieren les mando unas sopitas de letras y unos crucigramas. No, 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 no. ¿Qué tal esa, hombre, que ahora entonces el malo voy a ser yo? Se ve buen genio, señor. Yo soy, yo soy de buen genio. Venga, ¿y por qué a Chuso, a Cáceres no lo mandaron también para la costa, si él es de allá? Ay, hombre, ¿y para dónde lo mandaron? No, está acá. ¿Está aquí? Sí. ¿Aguantando frío? No, pues pobrecito. Bueno, mire. Voy a buscarle el traslado, pues. Doctor Vargas. ¿Quién habla? García Sábal. Uy, cuando pone ese tono es que viene con... Bien barichado. Va, García Sábal, ¿qué ha habido? ¿A quiénes, aquí entre nos? Que no nos oigan estos muchachos que están aquí. Nadie, nadie nos está escuchando. Sí, a que nadie nos escuche. Sí, dígame, a ver, rápido, que tengo que ir a trabajar hoy. Una amiga suya, Daira Galvis, la de Bolívar, la corte solicitó certificado laboral de ella en el Congreso. No, fríguese. Grave. No puede. Usted lo que quiere decir, Sábal, es que tienen duda de que la señora... No, es que papeles. Es que cuando piden certificado laboral es porque les van a abrir proceso. No, freguese. Bueno, bueno. Ah, pues que no lo lleve. Bueno, ya, ya. Y así le pasa. Oiga, quieren un... Hace rato, rato, que no me he hecho un chistecito. Pero bueno, yo... Sí. No está el otro, ¿no? No, no, el otro no está. Yo lo voy a hacer yo. Arriba, rey, tío. Bueno, déle a ver. Oiga, ¿cómo les parece que un preso quería matar el tiempo? Sí. Y le pegó un tiro al reloj. Ahí le dejó alto el... Sí, sí, aquí está, don Pedro. Ahí lo dejó alto. Un punto muy alto. Punto muy alto. Punto muy alto. Este chiste lo envía Ruth Machado. Ruth Machado. Sí, pide que lo cuente Risa Loca, pero como Risa Loca no está, entonces nos toca el estilo Risa Loca. Arrrrr. Sin reírse, señor. A ver, si breve. Si breve. Es que si toca el estilo Risa Loca es media hora riendo, doctor Pelé. Bueno, y esta noche no tendremos etcétera, pero vamos a estar con el Medellín. Esta noche ya, haciéndole barra al equipo Medellín a ver si gana el domingo. Imagínate, pues que prácticamente se acabó la semana. Sí, prácticamente. Imagínate que estaban en... ¿Ya dije arriba, rey? Sí, sí, ya. Arriba, rey. Quieto, quieto, Pascual, no me muerda. Entonces, imagínate que estaban en una fiesta, la ubre. ¿La quién? La ubre. Sí. Sí, el riñón y la morcilla. Ubre, riñón y morcilla. Y el bofe también, me acuerdo. Ah, sí, el bofe también estaba. El bofe también estaba. Estaban los cuatro así en una fiesta ahí de parrillada. Y de pronto el chorizo se puso intenso, intenso. Y llegó la chunchurra y lo cascó. No, este sí era de él. Ese es Rizaloc. Es muy malo. Ah, Rizaloc así es muy malo. Sí, no, ese Rizaloc es muy malo. Ahora sí, este es de yo. Ah, sí. En el que estaba el esposo, se llamaba el profesor Luis Fernando, le decían profesor. Sí. Estaba sentado así en la cama, once la noche. Sí. ¿Haciendo qué? ¿Once en punto? Sí, señora, sí, once y dos minutos. Bueno, sí. Porque a él le gusta tiempo adicional. Sí, sí, sí. Y dicen que juega mejor de visitante. Bueno, ¿y entonces? El profesor con unos papeles así en la mano. ¿A las once de la noche? Sí, señor. ¿Cómo con los papeles? Dos minutos, así. Y sentado sobre la cama y con la mano así. Yo sí soy bien malo. Así decía, yo sí soy bien malo. ¿Cómo cogía los papeles? Así. Y sentado ahí en la cama y decía, pues es que yo sí soy bien malo. Vale, hermano. Creo que es uno en la vida, decía. Decía. Bueno, pero... La señora se paró. Mi amor, Luis Fer, porque ya dice Luis Fer. Sí. ¿Qué estás haciendo? Aquí mirando esta... ¿Y cómo estaba mirando los papeles? Y miraba así aquí viendo esta mar... Y las miraba así. Dale. ¿Y qué estás viendo, mi amor? Aquí mirando la parte de matrimonio. ¡Ay, tan lindo! ¿Y qué estás leyendo? No, buscando a ver si esta joda tiene fecha de vencimiento. Gabriel Muñoz López. Un clásico de la música cubana, el son de la loma. Los guaracheros de oriente formaban un cuarteto. Nico Saquito era la voz primera y tocaba las maracas. Florencio Santana, segunda voz y la guitarra. Gerardo Macías, tercera voz, guitarra. Y Félix Escobar, apodado el gallego, era el timbalero. Empezaron sus actuaciones a partir de 1940. Este son de la loma, que lo hicieron célebre los matamoros, lo tienen aquí los guaracheros de oriente. Una que va a cambiar su vida, ¿sabe quién es? ¿Quién? Doña Gina. Marichis, ¿cómo estás? Hola, Marichis. ¿Cómo andas? Qué sorpresa, Juan. Qué sorpresa, que ya te vas a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Uy, voy súper bien, huevón. Oye, la verdad es que ya tengo listo todo y voy a empezar a recolectar firmas para lanzar la candy. Ah, candidatura. En mayo, ¿sabes? En mayo. Uy, ¿por qué no callan al perro que hay ahí? No. ¡Callen ese perro! No, no, tranquila. Oye, no, pero la verdad es que estoy feliz. ¿Gabris, cuento con tu firma? Eh, sí. Uy, no, solo con gente de hasta las 72, de allá para allá, sí, ya no sé. No. No, no sé. O sea, hay uno con quien se puede encontrar. No, no. Oye, y la verdad... Pero no está como tarde y ya hay gente haciendo campaña. No, ¿cómo se te ocurre? David Luna muy bien en campaña por todos lados, Enrique Peñalosa con todo. Pero ella está tranquila. Mi campaña va a ser del puto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, el que no vote por mí va a ser una tremenda ca. Ya, señora, mire. ¿Ca? Sí, pero mire. Oye, ¿qué queda de las 72 hacia el sur? Caracol. Los votos. ¿Caracol? Uy, no, pero ustedes sí se fueron del sur, al sur, al sur, ¿verdad? No, estamos en la desenticía. Qué oso. Claro que antes estaban peores en la zona industrial. Le puede ir bien a Gina Parodi. ¿Ella qué es lo que está haciendo en Estados Unidos? Ella está terminando un posgrado. En inglés. Preparada, así está. En la Universidad de Harvard. Of course. Ah, está preparada. Sí. Y entonces va a regresar en mayo. May. Y tiene absolutamente montado todo. Ever seen. Al estilo con el que ella trabaja. Work. Ah, no sé. Mi job. Un poquito tarde, me parece. Al ir un mes, pero no tan tarde, bueno. Bueno. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde nos vayamos, Gabriel? No, pues, donde quieras. ¿A dónde vamos a Bartó? ¿Sigues con tu matiz? Sigo con Matiz, pero... Sí, podemos ir a comer allá. ¿A Matiz de allá? Sí. Sí, ¿no sabías? ¿Cuándo vas? Bueno. Sí. De todas maneras, ella puede darse el lujo de venir los fines de semana a Bogotá y seguir en Boston. Ah, sí. Bueno, tú sabes que, la verdad, a Fugias no llevamos en estos momentos, ¿verdad? Bueno, de economía, claro. Si no votan por mí, me van a dejar más. Sí. ¿Más? Sí, ya, señor. Bye. Espera que tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Hugo. ¿Qué va? Víctor Hugo, ¿cómo le va? Vamos al estadio con Víctor Hugo Soto. ¿Qué va, Víctor Hugo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va, Víctor Hugo? Pues, gracias a los compañeros periodistas. Yo soy Víctor Hugo Soto, el que le pega la leída a las noticias en la noche. Sí. Muy bien. Esas son unas trasnochadas ni las hijuemachas. Sí, sí, sí. En cambio, ahora los chinos se trasnochan, si no, no se tienden a las siete. Sí, pero lo vimos en el carrusel también. Ahí estoy con César, prácticamente yo con mi alumno, César Augusto. Ah, sí. Les decía que yo soy periodista y me doy un champú en carrusel deportivo los domingos. Uy, en eso la cancha hacen unos suelazos esos futbolistas cuando les pegan con la chocosuela. Sí. Y aunque tarde quería saludar a mis compañeros periodistas en su día que están de plácemes, fue esta semana. Muchas gracias. Un saludo para mi colega Darío Arismendi, que se deje de ver mi colega Juan Goseín para tomarnos algo. Sí, sí. Y Julio Sánchez, que cuando almorzamos, buen cuchuco con espinazo. Sí. Y feliz de Beirú, es que se llama, ¿no? Sí, como de Beirú, de Beirú. Cuando no pueda ir a Joderla, doble Julio, me diga y yo lo reemplazo. Él y yo somos periodistas. Sí, sí. No veo cuál es la diferencia y para ti, Hernán, y para el resto del combo, todos somos periodistas. Muy bien, gracias. Tenemos al alcalde de Bogotá, a don Samuel Moreno. Sí, a propósito, está de cumpleaños el día de hoy. Samuel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo saben? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Nació un día como hoy. ¿Ah, sí? Sí. Me toca celebrármelo a mí porque nadie se acordó. Sí. ¿50? ¿50? Sí, sí, señor. ¿Cómo será cuando tenga 60? Ya nadie se acordará de mí. No sé. ¿Y qué? No, pues, ¿qué ha pasado, alcalde? No, y es que... ¿Qué nos quiere reportar usted hoy en Bogotá? No, mire, lo que pasa es que les quiero pedir un favor muy especial. Ante tanto alboroto que he escuchado hoy, tantas informaciones, tanto que se dice, quiero decirles que no es cierto lo de los desórdenes y manifestaciones. Ah, es que hoy esta mañana en el barrio Egipto había problema. Ah, ¿en el barrio Egipto? No, 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 era en Egipto, en el país, no en el barrio. Ah, era allá lejos. Sí. Ah, no, no, es que quiero decirles que en el barrio Egipto todo está perfectamente. Ah. Que no frieguen más con lo de Egipto. Ah, sí, sí, sí. Allá ellos están bien, están haciendo chicha. Ah, sí. Ese barrio todo está perfectamente. Sí, no, perfecto. Sí, que no vamos a decir, ¿y qué más? No, no, no. No, no, no. ¿Sí? ¿Quieren saber algo? No. ¿No? Ahí van todas bien. Sí, sí, sí. Bien quedadas, pero van bien. No, me contaron que el puente de la 100 en Bogotá va, le faltan 110 días. Además, ellos han puesto inteligentemente una valla que va retrocediendo. Un reloj con teo regresivo. Porque estoy seguro que la van a entregar mucho antes del plazo fijado. Claro. Y se lo merecen, que le dieron la séptima a esa gente, ¿no? Qué bueno. Espere que tenemos noticias. El entuardo, noticias de última hora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Sí, perfectamente. Eh, Gabrielo, y sí tengo primicia. A ver, ¿cuál? Soy el único periodista que tengo acá en directo al derrocado presidente de Egipto, Hosni Mubarak. ¿Sí? ¿Lo tengo? ¿En serio? Sí, lo mejor es que todos los colombianos podrán entender perfectamente la entrevista. Arranco entonces acá. Sí. A ver. Sí, aló, móduleme ahí. Bien, Mubarak. Bueno, eh, doctor Mubarak, ¿en dónde está exactamente en este momento? Yo afrodo alayna gami'an, waqfata, gadata, wa sadiqata, ma' nafs. Ay, yo pensé que estaba más lejos. Eh, nos quedó claro. Eh, ¿a qué se dedicará ahora que quedó desocupado, doctor? Laqad te rato awwana bi awwani tazahuraat, wa ma nadat bihi wa daat elay. Ah, o si no llame al dane, doctor, que ya lo incluyen en la lista. Doctor Mubarak, ¿qué opina? Una pregunta crucial, doctor Peláez, para el doctor Mubarak. A raíz de todo lo que está pasando en Egipto, ¿qué opina de la selección sub-20 de Colombia? Sí, terrible, doctor. Doctor Mubarak, para terminar, ir terminando, ¿qué opina del partido que juega Junior esta noche? La suya. Muy bien, Lentuardo, perfecto. Gracias, doctor. Sigue tú, Diana. No, ya estaba después. Nos ha igualado, Lentuardo. Sigue tú. Cinco de la tarde, cuarenta y un minutos bonitos. Ahora que nombró a España, hombre, los españoles por los impuestos están bebiendo y fumando menos, además de la ley anti-tabaco. Prohibieron el fumar en los... Sí, pero además los impuestos están carísimos para el tabaco y para el alcohol. Presidente Aznar, muy buenas tardes. ¿Y usted qué opina de lo que está pasando en España? Buenas tardes. Buenas. Pues hombre, joder, estos gilipollados los impuestos no dejan ni tirarnos porro y ni porro que nos tienen pringados, no se pueden piripi con sus macarras. Por eso, hombre, joder, que no se pueden piripi con sus macarras y que nos pueden piripi con sus macarras y que nos pueden piripi con sus macarras. Gabriel, lleva un mes en España la aplicación de la ley antitabaco y ya brincaron los dueños de los bares y las cafeterías, que las ventas se redujeron en las cafeterías 19%, en los restaurantes 14%, y en las discotecas 19%, y quieren quitar la norma. Le escuché a Manolo el del bombo, el tradicional de España, que tuvo que cerrar el bar que tenía para ver fútbol, por eso. Ah, muy bien. Chávez. A la América de Cali le dieron por lo menos las garantías que iban a reunir extraordinariamente la comisión disciplinaria para ellos presentar sus avales y poder jugar con un equipo digno, diría Álvaro Aponte, su técnico, ante el Pereira el domingo. Mario Edison Jiménez, el delantero paraguayo, sale del Deportivo Cali, sí señor. Roberto Carlos, por amenazas, dice él, dejaría a Corinthians y jugaría en las Galaxy de Los Ángeles con Juan Pablo Ángel y David Beckham. Doctor, le tengo un dato. ¿Cuál, señor? Dairo Moreno ya está entrenando con el Caldas. Sí. Y Diego Rueda no ha ido a trabajar todavía a Calcón. Ah, gracias, señor. Pecoso, feliz cumpleaños, Pecoso. Gracias, don Gasburielito. Le consigo una amiga para ver. Sí, señor. O sea, que Dairo Moreno está entrenando y Rueda no ha llegado. Y Rueda no ha llegado, doctor. A que vea usted, le da uno la mano. Reindita. Es que Rueda jugó. Fue Pecoso, feliz cumpleaños. Estuvo con ellos, viajó con ellos, pero parece que hubiera... Gracias por sus buenos deseos. Gardicito, le consigo una amiga para hoy. No, no tengo hambre. Vaya, cómo hace una amiga. Ya, ya, hasta luego, Pecoso. 5.48. La línea de productos Gillette, para pisar fuerte y estar un paso adelante de los demás, presentó en Caracol Radio, la cabalgata deportiva Gillette. Señor, rápidamente. Hablando de deportes, doctor, que le hice un amigo al otro. Eso sí supo, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, ahora sí voy a batir récord mundial. Dijo, ¿por qué? Dijo, estoy haciendo los 100 metros en 7 segundos. Dijo, no, pero ¿por qué hablas? Eso está como en 9 segundos. Ah, pues que yo conseguí un atajo. Mire, señor, ¿sabe qué? Vicente Moros. Debido a razones políticas, la Guaracha fue prácticamente reprimida y perseguida, no solo por su procacidad, sino porque se usaba para criticar a los gobernantes de turno. El Quinteto, en ese momento, viajó a Venezuela, donde permaneció 10 años. Después, se establecieron en Puerto Rico. Este es un clásico. La fuma de ayer. Clásicaso. Las... 6, 12 minutos en Caracol. Sí. No, Ricardo, te lo agradezco ya enseguida. Hola, Hernán. Sí. Estoy aquí en mi oficina con el presidente de Caracol, el doctor Ricardo Larcón. Sí. Me tiene un agasajo para mí solo con motivo del Día del Periodista. No, tampoco. No, te imaginas un buffet para mí solo en agradecimiento, ¿sabes a qué? ¿A qué? A que no me he ido de la empresa. Ah, ya, ya. No, 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 ya. Ricardo, entonces, ¿cómo te estaba? Sí, sí, gracias, gracias. Mire, que a esta hora más bien llega. Don Alberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doctor Peláez, muy buenas tardes. Y nuestros respetos para todos los oyentes de la Luciérnaga de Caracol. A ver, señor. En el consultorio, el médico le dice a la paciente. ¿Qué? Señora, tenga la amabilidad y se quita su vestido. Y contesta a ella, pero, doctor, ¿no nos vamos primero a tomar unos traguitos? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Buenas tardes, maestro Gariazaba. A ver, don Alberto. Y para cerrar esta segunda semana de febrero, la pregunta del día para usted. A propósito de tanto proyecto de TLC y de preferencias arancelarias para los Estados Unidos, ¿somos o no un socio estratégico? Ay, don Alberto, socio estratégico, un país que, como dijo McCain, le pegan una bofetada y después le pegan la segunda. A partir del domingo, todos los productos que los colombianos exportemos a los Estados Unidos deben pagar arancel porque no le renovaron el APTEA. Don Alberto, muchas gracias por ese tipo de preguntas porque es que... Un chiste de BlackBerry y Twitter a esta hora. ¿Qué dice? Renunció el presidente de los Estados Unidos, Mubarak Obama. Atentamente, Alicia Machado. Ay, no, 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 no. Mire, vámonos para Boyacá. Al cavernario Galindo, mirándole el bote está, acaba de llegar Viena de Viena dentro de Boyacá. Acaba de llegar Viena de Viena dentro de Boyacá. Para ponerle calor a este viernes cultural, quisiera alzarme la bata rumbando con Don Pascual. Señor, ahora permítame. Básicamente, sí. No, no. Cuando estoy en Medellín sí dice eso, pero cuando estoy allá no. No, no, es que tengo satisfacción. Diga su persona, don doctor. Encontré la historia del cavernario Galindo. ¿Cómo le parece a usted don Pascual y don García Zaval? Del Cachascán, luchador de México. El doctor Peladni dice, ponga ahí en el Google el cavernario Galindo. Y ahí salió Blu Demo. Salen fotos en blanco y negro. Bueno, pero es que... Y sale el carnet, no quise decir el año. Ya de Zaval no vio nunca el cavernario Galindo. Mira, Blu Demo. Ese peleaba con el santo. Claro, con el santo. Aquí llegó para Colombia mucho el santo. Ese sí se oía decir. El santo, Blu Demo, el huracán Ramírez, el cavernario Galindo. El huracán Ramírez, el primo de Albert. El médico asesino y el ángel blanco. A ver, señora, ahí está. Y eran en la Santa María las peleas, ¿no? Las peleas en la Santa María. Y había una carpa al pie de la Santa María. Don Pascualito. Ahí está. Cuénteme, ¿quién era el cavernario? Oiga, cavernario, si oye la imitación, a ver. Bueno, señora. Esperé que se me perdieran los papeles. Ya, ya, señora. Pregunte, señora. Pregunte. Ahí es que la tentación de la vera risa no me deja. Don Héctor Eli. Mi doctor, yo estoy creciendo en sintonía, ahora me pone en horario Práin. Práin. Mi presidente Santos también está creciendo en estos seis meses de gobierno, doctor. ¿Usted cree? Sí, porque nombró un gabinete de ministros muy pesado. Sí. Lo de pesados no solo es por los gordos. Sí. Y de ñapan, gelino, chorizo, arepa y vino como que quisiera mandarse solito, doctor. Sí. Y no faltan a los que mi presidente Santos les da órdenes y ellos se hacen los atembaos. Mi presidente. No, porque patenbaos ellos y no hay nada más difícil que arriar vacas sagradas. Y eso no es echándole vainas a Risa Loca. No, no, no. Sintiendo mucho el retiro de Risa Loca del programa. No, 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 él vuelve. ¿Ah, sí? Pero al Medellín. Pero ahí escucho cómo le dan de madera a más de un ministro, doctor. Que chupen palo. Eso les pasa por lambones. Por no ser parlamentarios andinos. Ah, verdad que este es parlamentario. El vicepresidente del parlamento andino ni siquiera es parlamentario así a secas. Vicepresidente, estaba haciendo una reflexión, don Gabrielito. Están muriendo los escritores. Sí, señor. ¿Qué reporte hay de la salud del de Tuluá? No, está perfectamente. O sea, que se salva. Va a destapar su freisenet en minutos. Es la única forma de acabar con los hachaques. No, estos médicos no pudieron hacer nada. Lo dejaron sobrevivir. ¿Por cuánto tiempo? Pobres piscos, deben de estar levantando ese rabo. Escabelín. Viejo loco. Es un servicio social. ¿Usted sabe mañana a qué horas abren las notarías? No. Su llamada es importante. No, no le estoy diciendo que si usted recibió o algo, sino un servicio social. Me dio otra vez por lo que le estemos acá. Ya, señor. Hola, Garria Sábal. Hombre, ¿hay pistas sobre quiénes asesinaron a los dos curitas en Bogotá? No las hay. Y están ofreciendo 50 millones de pesos para quien las dé. Solo tienen una aparente confirmación. Perdón, los curas habían sacado 38 millones para pagar un carro. Sí. Es posible que quien les hizo la negociación del carro los embolató, los traspapeló y finalmente los mató. Tenía algo que ver con plata. ¿Cuánta plata tenían? 38 millones. Eso es lo que registran haber sacado de las cuentas de los bancos. Espérenme, porque hablando de la situación, el general Naranjo, ¿qué pasó con las personas que fueron capturadas hace unos días por la policía aquí en Bogotá? General, ¿cómo le va? Fue buenas noches. Sí. ¿Recuerdan que hace unos días recorrí Bogotá para que todos bebieran? Sí, sí. Se vieran trabajando por la seguridad. Sí, lo vimos. La chaqueta verde, ¿cómo no se va a ver? Me subí a los buses y busetas por la puerta de atrás. Sí, pero... Pero no a vender el dulce, la chocolatina, el esfero y menos. A cantar. Me subí a decomisar la navaja, el bachete, la pata de cabra, el revólver, la minibus. Sí, pero mire, ¿cuántas personas detuvo? Fueron detenidas 1.216 personas que presentamos ante la prensa, las cámaras. Sí. De esas personas, la justicia dejó libre a 1.034 personas, que porque no había motivos para dejarlas presas. O sea que ahí, ¿qué pasó? Perdimos el tiempo. Sí. No sirvieron para nada nuestros esfuerzos, nuestros operativos. Sí, señor. Pero lo más importante fue el pantallazo. Sí. Sí. Quiero decir... No. No, no, no. Que seguiremos dando resultados. Gracias. Que seguiremos cogiendo, soltando facilerosos, ladrones. Gracias, Mildo. Pero tienes razón, García Zaval, echaron mano a una cantidad de gente y después que no. Siempre es así. Sí. Hace parte de él. Además, detienen a todo el mundo, lo miran y después van allá y ver que el señor no, no estaba. García Zaval, leyó el editorial del colombiano de hoy. ¿Sobre quién? En defensa de... ¿Defensa de quién? De Guillermo León, Valencia Cosio. ¿Pero cuál defensa si ya...? En un momento, dice el editorial que en Colombia, la rama judicial, los miembros de la rama judicial, muchos de ellos no son ni probos ni independientes. Y cuestiona el fallo, reconoce la amistad del periódico con la familia Valencia Cosio, pero dice que los medios han movido el asunto y lo titulan y la justicia falló. O sea, que ahora pues culpa de los medios, ¿cómo le parece? A este respecto hay un caso muy doloroso, porque precisamente ayer, en el momento que se celebraban las exequias de la matrona madre de los Valencia Cosio, se le condenaba a su hijo en la Corte Suprema de Justicia. Está en la línea doña Dilian Francisca. Uy, doña Dilian. Director, sí. ¿Qué le pasa que está llorando? Está feliz con nosotros. Un momento. Director, sí, sí, Hernán Peláez. ¿Qué le pasa? Chismosísimo, García Zaval. Sí. Un cajonerísimo en las casas. ¿Pero qué le pasa? Ronquísimo, Pascual, ve. ¿Pero qué le pasó? Me tocó entregar esa casa, mirá. Eso sí fue culpa de García Zaval. Dejá de ser tan bochinchero, ve. ¿Quién se puso a decir que el Partido Liberal y que le quitaron la casa? Me la quitaron, mirá, mi amigo del alma me la dejó entregar, me la pidieron por él, ven. Para que vean, ponga. Ya no somos amigos, ¿o qué, García? No, no, pues ya que... Mire, señora, ¿usted cree que el univismo llegará unido a las próximas elecciones? No, como dije, no, mirá, el uribismo no existe, ve. No. Ahora la palabra de Moa es la unidad nacional, mirá. Unidad nacional. Vamos a presentar candidatos para alcaldías y gobernaciones. Vamos a barrer igual o mejor como barran las escobas de Huacarí. Sí, pero ¿a quién confianza? Ola, ¿será que sí hay cama para tanta gente? O mejor, avales para tantos. ¿Quién sabe, no? La torta se alcanzará para todos. Ya no es muy grande. A tajadita ya le toca el diaborón a cada uno, mirá. Señora, no se vuelva a meter en casas ajenas. Mirá, esa casa era mía. No. Por prescripción, ve. No, de las casas. Era mía, mirá. Ah, pero ¿qué hacemos con la señora llorando? No, no, fue culpa de Gardiazabal. Es culpa de Gardiazabal. Ya, Gardiazabal, te van a castigar en el infierno, mirá. Bueno, ya, señora. Que la casa era del Fondo Liberal del Valle. Cuando ella era liberal se quedó con ella. ¡Chimbo, oíste! No, pero señora, tuvo que devolverla. Devolvió la casa en todo caso, Dillian. Para que queden tranquilos. Esta semana se cumplieron los primeros seis meses del gobierno actual. Les informamos a la hora por una cortesía del nuevo detergente de Topa. Seis de la tarde, treinta y cinco minutos en el caracol. Con Top el detergente su ropa dura más. Si con Top lava su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y top para limpiar. ¡Tome el del otro manda! Conteste bien, Pascualito. Que usted sabe responder qué pasó con las mejoras en la vía de Medellín Quibdó. Hombre, le hago una pregunta. Sí, señor. Antes de que conteste Pascual, ¿quién es su asistente musical? Mi productor es Gonzalo. No me metan en eso. No, 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 es que es como en el fútbol. Hay semanas buenas, hay semanas malas. Esta no fue la mejor. Pero a usted la dura todo el mes. Pero a usted la dura todo el mes. Tomás, tómese otro cardicito, que mañana toma más. Ah, de Tomás. Uribe, Uribe, sí, señor. Es que como todavía siguen funcionando con los amigos de Héctor Elí, por aquello de las notarías, después de escuchar al superintendente, la fiscalía, al superintendente de notarios de aquella época, el cuello baute, han citado a la misma diligencia, a Bernardo Moreno, al doctor Angarita, que fue viceministro del interior, y a un notario de Tunja, Uriel Francisco Bonilla, para oír si la versión que dio aquella famosa notaria, de que Tomás Uribe le había recomendado, es creíble, cierta o exagerada. Muy bien. No, ya, no, ya tranquilícese, señor. No, era más don Chalito. No, mire, señor. Deje de estar acosando. El humor. Que el tiempo aquí en este programa ya se nos está acabando. Imagínese, este chiste lo envía a Carroloco. ¿Quién? Carroloco. 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 Y que le manda un saludo a Gabrielito de las Casas, y a la Reynita, al doctor Pérez, y a Pascualito, y a Gardicito, y a los eventicos. Imaginen que llegó una señora y falleció, falleció la señora, entonces llegó al cielo y habló con San Pedro, y San Pedro, ¿seguiste, hermana, y seguisteis? Le dijo San Pedro, y ella, ah, gracias, dijo, para querer entrar al cielo tenéis que deletrear una palabra, dijo San Pedro, dijo, ¿cuál palabra ser? Dijo, amor, la señora, ay, muy fácil, A-M-O-R, ay, muy bien, seguiste, seguiste al cielo, entonces, bueno, sigue la señora, entró, como a los dos años murió, fue el marido de la señora, Sí, y ella casualmente estaba en la puerta, entonces ella le dijo, ¿qué haces por aquí, Héctor? Le dijo, no, acuérdate, cuando tú te moriste, pues yo me casé con tu enfermera, llegó y le dijo así el marido, me casé con tu enfermera, después me gané la lotería, sacamos a tu mamá de la casa, y tú esa joda, ¿será que puedo entrar? Y le dijo la que había sido la esposa, pues tendrás que deletrear una palabra, dijo, ¿cuál? Le dijo, Schwarzenegger.